Nos informó el personal de Parques Nacionales que ya reabrió sus puertas el Parque Sierra de las Quijadas, en ese sentido estamos trabajando fuerte ya desde el año pasado, lo que tiene que ver con el comanejo entre la Comunidad Huarpe, la Provincia de San Luis y Parques Nacionales para que la comunidad pueda ser parte de la explotación de los servicios turísticos allí, así que bueno, seguramente en pocos días más vamos a tener novedades respecto a Sierra de las Quijadas, pero afortunadamente ya está abierta al público y puede ser visitada. Se ha conformado una mesa de trabajo con Parques Nacionales, la Provincia de San Luis, en este caso la Secretaría de Turismo y la Comunidad Huarpe para trabajar en todos estos temas. Obviamente el pase sanitario rige para todo lo que establece el decreto nacional, así que en eso es obligatorio, pero al mismo tiempo nosotros lo que queremos hacer es concientizar y promover todo lo que tiene que ver con el sistema de vacunación nacional.